¿Qué tal? Buenas noches. Tras repasar la actualidad de la jornada en Noticias Comunidad Valenciana. Comenzamos ya en Canal 7 Televalencia nuestra tertulia. Ahora, hoy una tertulia especial. Les aconsejo que no se la pierdan. Especial porque contamos con la presencia en nuestros estudios de la Coordinadora del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y Consejera de Infraestructuras y Medio Ambiente. Hablamos de doña Isabel Bonich. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Un placer de nuevo estar aquí con todos vosotros. Bienvenida. Mucho que comentar en esta noche. Sí, la verdad es que hay bastantes cosas que comentar. Y profesionales que nos gusta siempre tener su punto de vista de análisis. Hablamos de Javier Pérez. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. Gracias. Quiero decir que cuidado porque la consejera se adelantó varios años a esta moda que dicen que los políticos se promocionan en las tertulias y en televisión. Y la gente dice, no, es que Pablo Iglesias, claro, como salía tanto en la tele, ojo, porque la consejera, hemos coincidido muchos años. Sí, o sea, que ya tiene un barraje en tertulias políticas. En tertulias televisivas y eso marca y da carácter. Esto es bueno, ¿no? Esto es positivo. La verdad es que sí, sí. Aquellas tertulias primero empezamos también en radiofónicas, en la radio y luego también en la televisión, a discutir de temas autonómicos. Cuando yo era alcaldesa, que muchas veces tenías que mirarte los temas y decir, ¿qué hago yo aquí? ¿Quién me iba a decir la vida por qué de roteros te lleva? ¿Quién me iba a decir que acabaría defendiendo la posición del gobierno valenciano y además de temas autonómicos? Así es. Bueno, pues ahí está. También es periodista, hacía tiempo que no visitaba. Ahora nos gusta también su punto de vista particular, periodista Concha Raga. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenida. Hacía tiempo porque ahora me ha dado por estudiar un poquito. ¿Ah, sí? Para entender mejor a los políticos. Ah, caray, dime que estás estudiando. Los líderes, pues un curso de experto, para intentar descifrar el chino, un curso de experto en la Universidad Católica sobre liderazgo político y campañas electorales. Y vamos entendiendo algunas cosas de las que se habla mucho. Estrategia es la palabra de moda. Pero yo quiero añadir a lo de Javier Pérez en relación con Isabel Bonich, que se lo estaba diciendo antes en privado y ahora lo quiero decir en público también, que habría que clonarla. Habría que clonarla, cara. Porque es de los políticos que se llegan a pensar la gente que se está preparando. No, no, no. No, no, no. Corta y volvemos a empezar el debate. Esto no va a ser debate, por lo que veo. No, se puede empezar así. Sí va a ser debate. Sí va a ser debate porque eso no quiere decir que no tengamos puntos de vista disperantes. Bueno, pues Concha, algo que decirle a ese piropo, consejera, nada más. Vamos, sabe Concha que intento llegar a todos los sitios y es verdad que, bueno, también es verdad que la época lo requiere y hay que estar en todos los sitios y hay que clonarse y hay que salir y hay que explicar. Y hay que estar en los sitios donde te quieren más y en los sitios donde te quieren menos. Analizaremos esta noche muchos temas, entre ellos los resultados obtenidos en las elecciones andaluzas, pero tenemos que hablar de la actualidad, Manda, ese trágico accidente que ocurría esta mañana, entre ellos una valenciana, nos daba el dato precisamente la consejera, 42 españoles entre los 150 muertos y esa valenciana profesora además nos decía. Sí, bueno, ha salido esta tarde en los medios de comunicación digitales que efectivamente era, parece ser que fue directora del colegio de Bonrepos y que ahora por circunstancias estaba viviendo en Barcelona y que iba a visitar a sus hijos en Suiza, pues lamentar y desde aquí pues se han declarado tres días de luto oficial, se han suspendido tanto hoy como mañana todos los actos de precampaña de los partidos políticos, pues nuestras condolencias a todas las víctimas y a sus familiares y bueno, que se esclarezca cuanto antes en las causas del accidente y esto es lo que, en fin, son seguros porque los vuelos y los aviones es un medio de transporte seguro pero cuando ocurre un accidente suele haber muchos muertos. Ese dato, 150 muertos, Javier Pérez deja este siniestro, se abren ahora las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Sí, sí, hombre, lo que es diferente un poco este accidente a otros, otro accidente, bueno, esta catástrofe, a otras es que por lo menos se ha dado en un país europeo donde los medios no se han dado en un país europeo para el rescate, para la identificación, etcétera, etcétera, para hacer el seguimiento además de cómo han sido las circunstancias previas, las comunicaciones, etcétera, pues eso va a ser mucho más ágil, más rápido, más seguro y eso, pues quieras que no, dentro de la tragedia, a las familias también les evita esa incertidumbre, a veces incluso el enfado que produce la lentitud cuando se dan estos accidentes en otros países. Accidente ocurrido esta mañana y también el temporal en la Comunidad Valenciana, consellera que nos deja dos muertos además en la provincia de Castellón. La verdad es pues lamentables porque cualquier pérdida humana es lamentable y en este caso cómo se han producido, como consecuencia de este temporal, pues vaya nuestro consuelo a los familiares y luego toda la ayuda que me consta que de las distintas administraciones están prestando a los territorios, es decir, nunca llueve a gusto de todos. Esperamos siempre la lluvia y luego... Y es buena, ha sido muy buena en algunas zonas, pero desgraciadamente lo comentábamos antes fuera de Platón, yo que conozco mucho esa zona de Castellfort y toda... Es verdad que muchas carreteras comarcales pasan por barrancos y bueno, la costumbre hace que la gente utilice esas vías de comunicación, pero viene una riada o viene cualquier desgracia de este tipo y es imparable, ¿no? Es que las inclemencias meteorológicas son imprevisibles, entonces hay que contar un poco también con la prudencia de las personas a la hora de tomar una ruta o ponerse en carretera o salir a la calle. Desgraciadamente no se pueden controlar, ¿no? Como uno piensa que nunca le va a ocurrir... ¿Es competencia suya el tema de la vigilancia de que las infraestructuras, de avenidas, de agua, etcétera, sean...? No, exactamente depende, ahí hay todo el tema de prevención, todo el tema del 112, todo eso depende de la Consejería de Gobernación, emergencias... ¿El encauzamiento de los ríos? Precisamente la Dirección General de Agua, que depende ahora de la Consejería de Agricultura, ¿no? En esta legislatura depende de Agricultura. De José Ciscarro. Sí, efectivamente, el vicepresidente. Bueno, pues seguiremos muy pendientes de ese temporal que afecta de lleno a la Comunidad Valenciana. Les dábamos todos los datos en Noticias Comunidad Valenciana y estas dos personas fallecidas. Se incorpora ya también a la tertulia de Canal 7, compañero de la casa, Eduardo Alcalde, buenas noches. Buenas noches. Comenzamos y lo hacemos, bueno, pues valorando qué ha pasado en las elecciones andaluzas. Muchos titulares nos deja la jornada electoral, el Partido Socialista ha ganado las elecciones, Susana Díaz le salió bien esto de anticipar, de convocar elecciones, y el Partido Popular se hunde hasta los 33 escaños, 17 menos. ¿Qué ha pasado en su partido? ¿Cómo valora los resultados obtenidos en Andalucía, Isabel Bonich? Bueno, ayer ya se estuvo comentando, yo creo que extrapolar los datos de las elecciones andaluzas autonómicas, que solo eran autonómicas, al resto de comunidades, yo creo que no sería acertado, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que analizarlos e intentar ver qué es lo que ha pasado. El Partido Socialista, pues ha ganado, hay que decirlo, es verdad que no ha obtenido la mayoría absoluta, y también demuestra que la corrupción ha pasado poca factura, porque obviamente esta legislatura, especialmente en la comunidad andaluza, ha sido muy castigada por el tema de la corrupción, y además una corrupción importante a nivel estructural, con más de 300 imputados, con cientos y cientos de millones de euros, con el caso de los seres y la formación, y la corrupción parece que no ha pasado factura. Y es verdad que el Partido Popular no ha sacado un buen resultado, y hay que reconocerlo, ¿no? Es decir, no es una catástrofe, todavía mucho partido, pero evidentemente hemos perdido, hemos perdido muchos escaños y muchos votos, ¿no? Medio millón de votos es perder muchos votos. Yo creo que hay que tener en cuenta, primero, que las medidas que se han tomado en Madrid, el gobierno de la nación, y por lo tanto en una crisis tan complicada como esta, y medida, se castigan, se castigan. Y además Susana Díaz ha dicho, ha hecho muy bien, es decir, ella ha aplicado recortes en sanidad, en educación, es una comunidad que no encabeza ningún ranking de prosperidad, sino todo lo contrario, es decir, tiene así los índices de paro más elevados de España, el fracaso escolar más elevado de España, en fin, muchos de estos rankings encabeza, pero en sentido negativo, pero ha focalizado todo su mal, o todo el mal de la comunidad andaluza en el gobierno de Mariano Rajoy, y luego el candidato, pues obviamente ha tenido poco tiempo, y en una comunidad tan grande y mediáticamente con un Canal Sur, que hay que decir, me acuerdo cuando se reía, o la izquierda criticaba la manipulación de la televisión valenciana, pues bueno, hay que irse a Andalucía y ver cómo manipula Canal Sur a favor del Partido Socialista. Entonces lo hacían los dos, ganando también. No, no, en Televisión Valenciana salían también los partidos de la oposición, yo los he visto, claro. Una vez lo vi, yo una vez lo vi también. No, no, es que la ministra, el otro día que estuvo, el domingo estuvo en Valencia, dijo públicamente, o comentó, que incluso ella cuando va a las inauguraciones en Andalucía no sale en Canal Sur, y cuando va a inaugurar infraestructuras suyas. Y sobre todo, yo creo que el bipartidismo que ha sufrido, pues sigue siendo la fuerza hegemónica, lo digo porque estos nuevos partidos, especialmente Podemos, pretendía ser una revolución y tomar el cielo por asalto. 15 diputados, efectivamente, está bien, hay que reconocer que está bien, pero no ha sido el cambio y la revolución que ellos esperaban. Un titular que dice la consellera, ¿no se ha castigado la corrupción en Andalucía? No, no se ha castigado la corrupción desde el momento en que revalida el Partido Socialista a sus 47 escaños, no se ha castigado la corrupción en absoluto. Yo lo que creo es que ha ganado el Partido Socialista y Ciudadanos, que ha perdido Podemos y el Partido Popular, porque Podemos además son tan prepotentes que no están contentos con sus expectativas, es decir, encima de en lugar de tener un gesto de humildad, es decir, qué suerte hemos tenido y hemos hecho una buena campaña de edad, o sea, no solamente no han sacado, sino que además muestran su insatisfacción, lo que creo que el Partido Popular se ha equivocado en la tardanza, que lo ha hecho no solo en Andalucía, sino en todas las comunidades, a la hora de designar al candidato porque no ha habido tiempo material para indicarlo. Le preguntamos también a Eduardo y a Javier, ¿puede ser un error esta tardanza en proclamar al candidato? Hombre, obviamente, nadie esperaba el adelanto de elecciones, yo creo que ha sido una jugada maestra de la señora Susana Víaz, que le ha salido bien, es decir, adelanto y evidentemente no ha dado tiempo a que el candidato... Han sido dos meses sobre el calendario general, Eduardo Estalde. Hay una cosa que no comparto con Concha, que es que Podemos ha sacado 15 diputados, es decir, no existía y ahora tiene 15, con lo cual de 0 a 15 son muchos diputados, que Izquierda Unida no los ha sacado en Andalucía desde hace muchísimo tiempo. Siete menos ha perdido. Sí, ya sé lo que vas a decir, que sus expectativas... Bueno, una cosa es lo que dicen, todos los partidos dicen que van a comerse el mundo y después cada uno se come lo que puede y le corresponde la parte que le corresponde. Y ella también tiene la obligación de decir que van a ganar las elecciones por mayoría absoluta. Es que la vamos a ganar. Es que la van a ganar. Ganar es una cosa, he dicho, por mayoría absoluta. Si no lo consigue no será prepotente, pues no, no será prepotente. Yo creo que cada partido está en la obligación de decir que quieren sacar eso. Lo primero que preguntabas es, ¿ha hecho bien en convocar elecciones anticipadas? Sí, la demostración... En principio no creía que iba a ser así, pero sin embargo el resultado es obvio. Lo demuestra. Ha sacado los mismos escaños que tenía la vez anterior, pero con una gran ventaja, que es el primer partido, no es el segundo partido como era antes. Con lo cual ahora se puede permitir el lujo de tomar la decisión de hacer geometría variable y gobernar... En solitario, como ya ha anunciado, ¿qué piensa hacer Susana Díez, señor Peris? ¿Cómo se ve esto de gobernar en solitario? Eso depende siempre de la oposición. El Partido Popular ganó las elecciones con una mayoría todavía más holgada que la de Sánchez, pero no pudo gobernar en solitario, no podía. Pero tal como ha salido el dibujo en la tarta del Parlamento andaluz, es mucho más fácil gobernar en solitario porque tienes a la oposición fragmentada y además con muchas dificultades de que se pongan de acuerdo, muchísimas dificultades. Porque ahí está el bloque del PP, el bloque de Podemos, etc. Pero es que se ha analizado ya mucho esto de Andalucía. Yo solo quería quedarme con una sola cosa, una sola cosa me ha... No sé cómo decirlo. Sabía que estaba ahí, la de Idón, sabía que estaba ahí desde hace muchos años. Pero uno se da cuenta cómo se refleja con los datos en la mano. Y a lo mejor por mi fijación en la situación valenciana, tantos años con mayorías absolutas, no me acordaba de lo importante que puede ser este sistema proporcional, pero con correcciones que favorecen a los partidos más votados. O sea, Sánchez, el PSOE, con el 36% de los votos, ha conseguido más del 40% de los escaños largos, 40 y tantos por ciento de los escaños. El Partido Popular, con el 26, ha conseguido el 30, 31. Podemos, con el 15, ha conseguido el 13%. Con el 15% de los escaños, de los votos, ha conseguido el 13 y pico por ciento de los escaños. Claro, es verdad que esto en Andalucía, que son muchas provincias, es un caso también desde el punto de vista técnico un poco diferente. Pero, bueno, es que en Valencia puede pasar, con estas tres provincias, con esos restos que puede perder Izquierda Unida, irse al Partido Popular, y de repente digo, anda, pues es que el Partido Popular puede derrumbarse un 15% en votos en la comunidad valenciana. Un 15%, que es plausible, a 40 y muchos, y bajar al 33, por ejemplo. Y a poco que haya ahí unos cuantos diputados, que no tienen nada ni a favor ni en contra de nadie, pero que dicen, hombre, pues tendrá que gobernar el que ha sacado más. Pues puede volver a gobernar. Entonces, me ha roto un poco el esquema. ¿Los esquemas que Bay Coffin tiene sobre la ley de hoy? Yo no lo tengo tan claro. No, es una posibilidad. No digo que vaya a pasar. Nadie sabe lo que va a pasar. Nadie sabe, es verdad que la situación... Pero lo has dicho muy bien, Javier, es decir, en las pasadas elecciones ganó el Partido Popular Javier Arenas con 50. O sea, nos quedamos a muy poco de la mayoría absoluta en Andalucía. Y siendo la lista más votada, no pudimos gobernar. Y ahora Susana Díez, y desde luego el Partido Popular, respetará esa mayoría simple, la lista más votada, y me gustaría que esto se respetase en todos los sitios. El Partido Popular planteó a nivel nacional una reforma de la ley electoral. Yo soy partidaria, y lo digo como miembro del Partido Popular, pero sobre todo a nivel particular, individual, creo que es necesaria. Quedan algunas reformas en nuestro país pendientes de hacer. ¿Pero los parlamentos autonómicos también? Sí, 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 de la ley electoral, la ley orgánica general electoral. ¿No solo de los locales? ¿En las locales? En las locales, no, no, planteo solo para las locales, ¿no? La posibilidad de locales, pero yo la extendería absolutamente, sobre todo en las autonómicas. Hay que plantear los gobiernos autonómicos. Autonómicos, no, pero la ley orgánica electoral española sí que es una ley orgánica, básica, y de obligado, es legislación básica, de obligado a cumplimiento. Y se establecía allí la lista más votada, precisamente porque en los ayuntamientos se ha dado el caso, y se puede dar mucho el caso por esa fragmentación, que al final termina gobernando un partido que tiene dos diputados, dos concejales, y eso es lo que no es posible. Está pasando en Orihuela, está pasando en Godella, está pasando en muchos años. Esto pasa desde el año 79 con... Ya, 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 pero yo, tan legítimo y democrático es un sistema como el otro, a mí me gusta el sistema mayoritario. Y lo que pasa es que el Partido Popular, pues bueno, no quiso romper ese consenso y retiró esa iniciativa. A mí me parece muy bien que se plantee, pero se tiene que plantear al principio de la legislatura, no cuando estamos a un año de las elecciones. No, se planteó el año pasado y lo llevábamos en el programa electoral. Lo que pasa es, ¿sabes, Eduardo, que pasa una cosa? Es muy... Cuando en las grandes reformas siempre se nos pide consenso, y el Partido Popular siempre intenta llegar a un consenso con las fuerzas de izquierda... Yo no estoy tan de acuerdo con que tenga que haber consenso. Y luego cuando gobierna... Y no, y siempre buscamos ese consenso a veces nosotros. Hombre, como no hay consenso con las fuerzas de izquierda, no vamos a llevarlo a cabo. Pero luego llega a la izquierda y cuando le corresponde gobernar, pues Zapatero derogó la ley de la... Sacó la ley del aborto en contra y no pasó absolutamente nada. Derogó la ley educativa del gobierno de Aznar y tenía manifestaciones de dos millones. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué lo hizo? ¿Lo hizo bien lo de la ley del aborto? Yo ahí tengo mi opinión. Bueno, hemos valorado el resultado de las... Nos daría para mucho más, pero nos gustaría llevar estos datos a la Comunidad Valenciana. Y hemos visto con Charraga encuestas en los últimos días. En concreto, el sondeo de Sigma 2 para las provincias afirma que Ciudadanos tendría la llave para decidir el próximo gobierno en la Comunidad. ¿Cómo se lee esta última encuesta? Pues vamos a ver. Se lee clave de que resta votos al Partido Popular. ¿Entraría también Podemos, Ciudadanos? Podemos, que veremos la fuerza que puede tener Podemos aquí. No creo que arrastre tanto. Pero lo que es importante es que es un partido nacional quien tendrá la clave de la gobernabilidad y no será ya un partido nacionalista. Que son aquí... Pues siempre desde la izquierda se ha tendido a ser esa llave que ahora vendría desde un partido nacional, aunque sea catalán, aunque sea de nuestros vecinos catalanes. Es decir, vamos a ver también cómo evoluciona en estos dos meses la situación económica, la situación laboral. ¿Que podría hacer cambiar el voto? Por supuesto. No tanto la corrupción como las medidas que ha adoptado el gobierno de Mariano Rajoy que afectan al final de mes de cada familia. Consejera, ¿cómo se lee esta encuesta? Para que nuestros tres patados lo tengan claro, el Partido Popular tenía entre 33 y 36 diputados, el PSPV entre 21 y 22. Podemos entraría como tercera fuerza política en el Parlamento Valenciano entre 15 y 16. Ciudadanos, 14, 9, 10. Le da a Compromís. Izquierda Unida entra en esta encuesta. O sea, hablamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fuerzas políticas en el Parlamento. Sí, una fragmentación, ¿no? Bueno, al final las encuestas, yo no digo, no hay que creérselas, sí, porque son fotos y desde luego hay que tener... Radiografías. Radiografías marcan tendencia y hay que tenerlas en cuenta y valorar. Ahí también se determina, en esas y en muchas otras, que hay todavía una bolsa de indecisos, de personas indecisas, que no saben muy bien. Es verdad que ya lo vimos en las elecciones europeas, mucho del voto tradicional del Partido Popular en estos momentos está cabreado. Está cabreado por muchas medidas que ha tenido que tomar el gobierno de Mariano Rajoy y también el presidente Fabra. Todos los gobiernos en un momento de crisis extrema, que claro que están cabreados, pero una cosa es lo que pueden decir una encuesta y luego en el momento de depositar tu voto en la urna. Y sobre todo cuando estamos eligiendo a tu alcalde o alcaldesa o a tu presidente en las cortes. Y ahí la situación ya cambia, porque en las locales se mira mucho la persona, por encima incluso de las siglas, y es verdad que nuestros alcaldes han hecho una labor fundamental y que es verdad que todos estos partidos nuevos no tienen estructura para presentarse y otros como Podemos que prefiere reservarse, va con otras marcas, reservarse para las generales, lo cual también necesita tener o demuestra tener un poquito de cara, no quiere implicarse. Este argumento de la hora de la verdad, cuando llega a la hora de la verdad, debe meter el voto en la urna. Se tapa la nariz y vota la democracia cristiana, que se decía en Italia. Pues tapa la nariz y vota el PP. Sí, pero la democracia cristiana también desapareció. También desapareció. Bueno, pero ahora, perdona Javier, Javier tiene la alternativa de Ciudadanos. Antes estás babas con la nariz. Bueno, pero ¿qué Ciudadanos? ¿El Ciudadanos más próximo al Partido Popular que puede tener? Otro que no, porque en Ciudadanos de la Comunidad Valenciana vemos que puede haber una parte de Ciudadanos que podemos coincidir ideológicamente o en medidas con el Partido Popular y hay otra parte, como la candidata Carolina Punset, que no coincidimos. Entonces, yo creo que también en Ciudadanos y luego muchas de las candidaturas de Ciudadanos en los ayuntamientos son personas que vienen del Partido Popular, que han sido o expulsadas del Partido Popular o que como no han conseguido lo que querían en el Partido Popular, van a Ciudadanos. Y eso también... Eso es un juicio de valor... No, 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 es que hay casos. No estoy de acuerdo con eso. Es como decir... Es generalizar un poco lo que hay de todo. Es como decir que hay alcaldes y concejales del Partido Popular que vienen de Unión Valenciana, de partidos independientes, etc. Bueno, ¿y qué? No, 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 pero que lo digo... Pero es verdad que también es verdad. Ideológicamente hablando, dices que hay diferencia, pues es la misma que puede haber entre Celia Villalobos, que es partidaria del aborto, y de Esperanza Aguirre, que dice que divita el candidato... Yo ni me acuerdo del nombre. Bonilla. Moreno Bonilla, que tiene nombre de árbitro, decía Carlos. Bonilla. Bueno, a mí lo de Esperanza Aguirre con Juanma Moreno, con nuestro candidato, me parece que no ha sido afortunado, ¿no? Lo ha rectificado, entre otras cosas, porque también Esperanza Aguirre, y mira que a mí Esperanza Aguirre es una persona que me gusta, ¿no? Pero creo que cuando uno se equivoca también, pues está desafortunado y decir, oye, me he equivocado, creo que no puede decir eso, porque, entre otras cosas, a ella también le ha nombrado el mismo dedo. Eso ha sido Mariano Rajoy, ¿no? Me refiero, consellera, porque el Partido Popular ha tenido la... La gran ventaja durante los últimos años, y sobre todo en la Comunidad Valenciana, que ha aglutinado la derecha, desde una derecha centrada, yo diría que muy cercana, a lo mejor incluso ha centrado hacia la izquierda, hasta una derecha más dura. Y todo eso ha servido para que el Partido Popular haya gobernado. Sí, sí, pero yo creo que en estos momentos estamos, es verdad, estamos, o por lo menos esa es mi opinión, para conservar al votante del Partido Popular de toda la vida, y que es o más derecha o más centro-derecha, ¿no? Al partido de toda la vida, que puede estar cabreado con el Partido Popular por muchas de esas medidas. Que lo está. Y muchas tienen razón, ¿no? Pero quizás no hemos explicado o hemos fiado todo a la economía, y no solamente economía. Nosotros somos un partido de principios, convicciones y valores. También pasa que cuando tú amplías el aspecto de tu espectro político, pues, en fin, también vas diluyendo tus principios. Y evidentemente la señora Celia Villalobos ha hecho algunas manifestaciones sobre el tema del aborto, que también, por ejemplo, yo no lo comparto absolutamente para nada, y han cabreado también mucho a gente al electorado del Partido Popular, por lo tanto, y tan del Partido Popular es la señora Celia Villalobos, como puedo ser yo, que llevo mucho menos tiempo y no soy quien para darle elecciones, pero también es verdad que la señora Celia... A ver, me refiero que hay un partido, y sobre todo un partido de amplio espectro, como pueda ser el Partido Popular o el Partido Socialista, pues, tiene 10 millones de votos, o consigue 10 millones de votos, precisamente por eso, porque hay una gran amalgama de posibles votantes. Ciudadanos ha sido, sin duda, una de las sorpresas en los resultados obtenidos de las andaluzas. Lo será también en la Comunidad Valenciana, según esta encuesta, tendría la llave de decidir Ciudadanos, que ha tapado mucho a UPyD, por decir que le ha llevado hasta una crisis importante en estos momentos en la formación magenta. Es un fenómeno sorprendente para estudiar desde la asignatura de opinión pública, y que seguro que estudia la concha en el seminario este, en el máster de la Católica, porque es un ejemplo de la volatilidad que puede tener la opinión pública en España en estos años, es algo asombroso. Antes decías, vamos a montar un partido político y era casi como montar un periódico nuevo, difícil, ¿no? Y hasta conseguir que la gente fuera al kiosco, pues sabías que eran unos años duros, ¿no? Muy complicados. Y nos hemos encontrado, primero, con el fenómeno de Podemos, ahora con el de Ciudadanos, en el fondo nadie nos creíamos, decir, bueno, Podemos no será para tanto, Ciudadanos, bueno, eso es porque sale mucho en la tele, el otro día salió en El Hormiguero y tal, ¿no? Sí, sí, estamos escuchados. Es que Ciudadanos pasaba por ahí, pasaba por ahí, por Andalucía y se ha llevado nueve diputados. Nueve diputados así, pero yo me lo tengo ahora. Un tiempo récord, además. Y eso en Andalucía, donde es, digamos, sociológicamente, y eso en el voto se demuestra también, es una sociedad que para los cambios, pues le cuesta más, le cuesta más por diferentes factores, ¿no? Pero claro, si hablamos de Madrid, Madrid que es una urbe donde, bueno, la efervescencia de la opinión pública, política, etc., es mucho más intensa y mucho más densa, es que se pueden forrar a votos. Y en Valencia también, y en Comunidad Valenciana también. Yo sociológicamente lo entiendo. Igual que antes explicabas lo de la ley de ONG, en determinados sitios es muy difícil que el bipartidismo se rompa, es decir, en Palencia, en Logroño, en Castellón, más difícil que en Valencia y que en Alicante, pero en ciudades grandes, como Valencia, Alicante, Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Sevilla, pues el votante de Ciudadanos es un votante urbano, de clase media alta, con conocimiento. Yo ya no sé si los perfiles ya se ajustan a... Yo ya no sé. Que yo creo que no quieren votar al PP porque están muy cabreados. Porque yo me encuentro votantes de Podemos de todos los tipos. O sea, Podemos es más transversal, estoy diciendo Ciudadanos. Concha decidida la consiguiera. Sí, es que vamos a ver... Allí está el candidato de Ciudadanos en Valencia. Por eso, Fernando Ginas. Ciudadanos se han nutrido, sobre todo en Andalucía, de ese 20% de indecisos que a última hora, conforme se levantan, emiten votos. Pero, sobre todo, mucho de voto de Podemos, del Ciudadano, enfadado, molesto, cabreado, si me permitís el término, con las medidas y los ajustes que se han tenido que adoptar, que por castigo al Partido Popular, solo por castigo, llevan a votar a Podemos. En el momento surge el Ciudadanos... El voto de castigo es igual de legítimo que cualquier. No, no, sí, por supuesto. Es más, yo diría que la mayoría de los votos de la derecha son para castigar a la izquierda. Javier, vamos a ver, en algún momento se ha visto que yo dijera que no fuera legítimo. Lo que te estoy diciendo es que el voto de Podemos original, por eso están tan cabreados también con los resultados obtenidos, porque pensaban que iban a recoger absolutamente el voto de castigo. Que empezaba la revolución y con ellos el cambio absoluto. No, pues resulta que ha surgido Ciudadanos, que es mucho más sereno, que es mucho más tranquilo, que llega más al ciudadano, que ese voto revolucionario... Pero es que estáis haciendo unos análisis que todavía, con todo respeto, no se pueden hacer. O sea, no tenemos ni idea ahora mismo de dónde han venido los votos de Podemos y de Ciudadanos. Ahora mismo se están haciendo las encuestas, ahora mismo se están haciendo las encuestas. En Andalucía sí que se puede... Que saldrán, que saldrán, que saldrán en esta semana a los periódicos nacionales y además se suele hacer, ¿vale? Es decir, tras base de votos de unos partidos. Y eso será importante ver de dónde viene. Pero sí que es verdad que Ciudadanos, claro, surge, tiene un buen resultado en Andalucía, sin estructura y es evidente. Pero, claro, surge y aglutina muchísima gente de clase media cabreada, que es la clase media que autónomos, profesiones liberales, que más ha sufrido la crisis. Pero también es verdad que, claro, salen ahora proponiendo medidas que están muy bien, pero ahora en estos momentos, cuando la situación económica empieza a dar sus resultados positivos. No significa que la hayamos superado, pero sí que es verdad que España sigue siendo, es el único país de la zona euro que en estos momentos está creciendo, que está creando empleo, que está siendo reconocido a nivel internacional y eso es posible porque previamente ha habido un gobierno, tres años, que ha tomado medidas durísimas en este país y en esta comunidad. Y yo no veía, no, 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 pero es que esto hay que decirlo, porque yo he estado sentada en los plenos del Conseil tomando medidas muy duras, que no puedo revelar porque hay un secreto, pero bueno, las medidas, sabéis, de Eres, de no inversión, de ajuste, muy duro, que no le gusta a nadie, que no todo el mundo quiere hacer, de hecho Zapatero no lo hizo y el gobierno socialista... Consejera, no hay más remedios, si no hay dinero no se puede pagar. Pero claro, 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 pero hay que tomarlo y entonces para hacer viable una empresa pública como Ferrocarriles de la Generalitat hubo que tirar a 400 personas. ¿Me gustó a mí tirar? No, pero es que si no se toma ese acuerdo, además con el acuerdo de los sindicatos o y Ferrocarriles de la Generalitat, estaría cerrado porque no podemos pagar. Estaban medidas y sugeridas. Claro, pero ni Ciudadanos estaba, ni Podemos, el Partido Socialista, ya que había creado la crisis, que no había hecho nada, por lo menos decir, oye, en fin, os tengo que atacar, pero aquí estoy yo para remar un poco porque la crisis era profunda. O sea, no, no, detrás de la pancarta, y luego Izquierda Unida y luego Compromís, pues, con la señora Oltra, rescaten personas, sí, sí, pero las nóminas las pagamos nosotros. El Partido Popular lleva gobernando en la Comunidad Valenciana 20 años. O sea, algo habrá tenido que haber hecho... Y hemos transformado esta comunidad o no la hemos transformado. Y hemos hecho cosas mal, de acuerdo, yo soy la primera en reconocer las cosas que se han hecho mal, pero hemos transformado esta comunidad desde Vinaroza hasta Pilar de la Horadada, ¿sí o no? Es que es un dato objetivo, claro que sí. No puedo contestar, en unas cosas para bien, en otras para mal, y en otras para fatal. Pero has sugerido a la consellera, has sugerido a la consellera, que ahora es fácil hacer propuestas, o se hacen propuestas y tal, y yo quería decirle que no pasa nada, porque pueden hacer como el Partido Popular, luego no cumplirlas. Eso no es así. Rajoy ha explicado por qué no bajaba impuestos. No, no, no me cuenten por qué, solo digo que cualquiera se puede presentar a partir de ahora a unas elecciones, decir que va a bajar los impuestos y luego llegar y decir, la situación no permite bajarla, como ha hecho el señor Rajoy, y ya está. Pero Javier, ¿sabes por qué lo hizo? No llame demagogos a los partidos que están proponiendo cosas que son bonitas de aceptar. Digo que dónde estaban cuando había que tomar las medidas duras para cuadrar las cuentas. En el gobierno no. Y para pagar las pensiones de nueve millones de pensiones. Es que les tocaba a ustedes por gobernar a ustedes. Claro, pero es que siempre nos toca a nosotros, porque la izquierda es incapaz de tomar esas medidas. Porque Zapatero podía, el PSOE las podía haber tomado, pero dijo no, porque sé que me salpican a mí. Digo que estamos en la Champions League, arruino el país y miento. Porque cuando llegamos al gobierno en el 2011, finales 2011, principios del 2012, que es cuando se constituye, el señor Zapatero y el gobierno socialista dijeron que el déficit de este país era el 6%. Y mintieron, era el 9%. Casi 100.000 millones de euros más. Eso supone que todas las familias de España debíamos 4.000 euros al gobierno para cubrir ese déficit. Es que estas cosas hay que explicar. Bueno, yo creo que ha quedado clara. Y mintieron porque dan más, pero mintieron más o menos que el Partido Popular. Permíteme. Entramos. Simplemente dijimos que no podíamos cumplir. En este momento, nuestro, nuestro, en aquel momento. Ustedes sabían perfectamente las cuentas. No sabíamos perfectamente las cuentas. No, señor. Lo dejamos aquí, en este punto, porque quisiera que escucháramos las declaraciones que realizaba hoy el presidente de la Diputación, Alfonso Ruz. Ya saben que cuando habla, lo hace claro, alto y sin pelos en la lengua. Hablaba sobre la financiación y decía y lamentaba el ninguneo del gobierno central a la comunidad valenciana. Declaraciones de Alfonso Ruz. Si nuestra comunidad ha sido líder porque hemos tenido que aportar dinero, pues en estos momentos que hay menores ingresos, lo mínimo que pueden hacer es intentar desde hace ocho años que nos ningunearon, pues que en estos momentos estamos hablando de 16.000 millones de euros y hay que reivindicarlo. No porque se lo vayan a dar a Extremadura, sino porque nosotros hemos sido en estos momentos una de las comunidades más agredidas de toda España. Considere que es para bañar, pero no voy que en ningún momento pues relajarme ni que se relajen. Para bañar hay que trabajar, hay que ir al carrer, hablarle a la gente y donarles opciones. Consejera, ¿qué valoración hace de las declaraciones del presidente provincial de Alfonso Ruz? No, que en parte tiene razón y además ha dicho el ninguneo desde hace ocho años, es decir, cuando se aprobó el modelo de financiación, que la comunidad valenciana. No, no, pero se aprobó en el 2009. Así como nosotros hemos tomado las medidas duras, en el 2009 se aprobó la financiación. Es verdad que la comunidad valenciana ha estado mal financiada. Gobierna el Partido Socialista y el Partido Popular. Eso nosotros lo hemos reconocido. El PSOE, no, nosotros sí. Es verdad que el ministro Montoro estuvo aquí y Beteta estuvo hace unos meses, incluso en un acto de partido, reconoció la infrafinanciación de la comunidad valenciana y se comprometió, y de hecho en el Consejo de Política Económica y Fiscal, que ahora en julio comenzaría la revisión del modelo de financiación. Porque es verdad que si no se cambia el modelo de financiación, no se pueden mantener los servicios, pero no solo en nuestra comunidad, sino en otras comunidades. Eduardo, ¿qué opinión? A ustedes no les va a servir para mucho, porque ya habrán sido las elecciones cuando lo vayan a empezar el... Pero como continuaremos en el gobierno, encararemos, si la próxima legislatura va a ser la legislatura de la consolidación del empleo, pues encima tendremos más ingresos por la actividad económica que esta comunidad lo tiene y encima por el modelo de financiación, con lo cual haremos muchísimo... Va usted con el mismo rollito que Susana, ¿eh? Es que es verdad, yo creo que... Sí, contando que vamos a ganar, que me parece muy bien, que es lo que tiene que decir. No le ha ido mal a Susana. En fin, yo creo que estamos demasiado, es verdad, la gente del Partido Popular en general es gente que gestiona muy bien nuestros alcaldes, que se matan por trabajar de todo, hay como en todos sitios, ¿no? Hay ejemplos. Pero se matan, pero luego es gente que enseguida se viene abajo, ¿no? Y yo creo que la regla fundamental en política es que tú tienes que querer ganar las elecciones y se pueden ganar las elecciones. ¿Concha quería contar algo? Y si salimos solo con datos negativos, o sea, ¿que esto no está todo resuelto? Claro que no. ¿Que quedan muchas cosas por hacer? Claro que sí. Pero desde luego, la situación estamos mucho mejor que antes. ¿Va a afectarles a ustedes aquí? Yo creo que no. Creo que no porque la gente sabe perfectamente cuál era la situación cuando empezamos, qué medidas se han tomado y que hoy toda la gente que se ha comprobado en un tribunal, y así lo han determinado los jueces, que ha cometido un delito, está juzgada y muchos en la cárcel. Concha, que ya, igual que los inocentes, están absueltos y nadie les ha pedido perdón. Os he dicho que la tenían que clonar, porque es convincente, cercana y fiable. Quería apuntar algo, Concha. Bueno, en relación con las declaraciones de Alfonso Ruz, es decir, alguien tiene que decirlo así de claro, porque es que desde el gobierno la verdad es que yo he echado de menos, he echado en falta esa claridad a la hora de reivindicar ante Madrid esa financiación. Lo sorprendente es que no haya salido un partido valencianista en estas circunstancias para reivindicar ese tipo de cuestiones. Javier, ¿cómo valoran las declaraciones de Alfonso Ruz? No es nada nuevo, es la única persona dentro del Partido Popular que se sale un poquito más que el resto del argumentario y de los modos y de las precauciones y tal. Y aparte es que me cae muy bien este señor. Entonces, pero vamos, esto del victimismo, estamos siendo agredidos y tal, nunca me ha gustado ese discurso, pero bueno, quiero decir, cuela, eso siempre cuela, eso te da votos, te da tal. De todas formas, también hay que decir que es verdad que no se podía cambiar el modelo de financiación porque la situación era de emergencia nacional y había que atender, pues pagar las pensiones, pagar la sanidad, la educación, las prestaciones sociales, pero que cuando mejore la situación económica y el compromiso que en julio se tiene que revisar el modelo de financiación, también hay que tener en cuenta y decirle a la gente que el gobierno de España ha contribuido a través de los distintos mecanismos a que la Generalitat Valenciana pueda hacer frente a sus obligaciones, con casi 20, lo que nos den este año del 2015, 26.000 millones de euros, que también hay que decirlo, y que la deuda histórica, igual que ha hecho con Andalucía y con Cataluña, nosotros lo reconocemos y sin embargo la señora Susana Díaz no lo reconoce. Me encanta, me encanta, como la consejera le da la vuelta a la suficiencia, que son los de Madrid, porque como ya no tenemos ya crédito en ningún banco, no tenemos crédito en ningún lado, menos mal que podemos pagar a los empleados, o sea, a los funcionarios de la sanidad con el dinero de Madrid. No, pero Javier, bueno, con nuestro dinero, cualquier cosa ya es positiva. Y terminamos con la tertulia. Javier, el dinero de Madrid no es de Madrid, el dinero de Madrid es de los valencianos también que contribuimos, efectivamente, es de todos. Y bueno, nosotros eso no significa que no hayamos renunciado a reclamar una justa financiación y la deuda histórica, que son 13.500 millones. Dios mío, qué culebrón se nos avecina la deuda histórica. La deuda financiera, los gastos financieros, los está asumiendo el Estado y este año nos ahorraremos 750 millones de euros. Bueno, lo dejamos aquí, les voy a pedir, me dicen que corten ya mis compañeros una palabra, una frase de todo lo que hemos hablado, hemos valorado los resultados de las elecciones andaluzas y también lo que puede ocurrir en las próximas elecciones municipales y autonómicas con esa entrada en el Parlamento de seis formaciones políticas, con fuerza Podemos y Ciudadanos. Concha, ¿una frase de lo que hemos hablado? Yo iba a resumirlo en una palabra, esperanza. Esperanza. Eduardo, alcalde. Pues mira, yo he hablado con la gente de Ciudadanos ayer, sin ir más lejos, y no tienen muy claro qué es lo que harán cuando llegue el momento. O sea, que ellos ponen un interrogante porque van a exigir condiciones. Bueno, buen titular, Javier Perís. Quiero que la considera es de las personas que en el nuevo Partido Popular Valenciano, que es verdad que debe de una renovación, va a disfrutar con la nueva situación de negociación, de diálogo, de intercambio de cromos, que lo sabrá, va a disfrutar con esto. Consejera, su frase final. Bueno, que todavía hay partido, hay que salir a jugar, hay que jugarlo y sobre todo lo vamos a ganar. Venga, pues tres periodistas. Concha Raga, Eduardo, alcalde, Javier Perís, gracias por estar con nosotros. Consejera, como siempre, un placer que hayas estado con nosotros. Le esperamos próximamente. Buenas noches. Muchas gracias. Así terminamos. Mañana les esperamos nueva terturia política aquí en Ágora. Vamos a hablar de turismo de interior. No se lo pierdan. Interiorízate. Se inaugura el viernes y abordaremos, pulsaremos, este sector importante en la comunidad valenciana. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Buenas noches. La ciudad de 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 la ciudad Gracias por ver el video